Estoy por robar el coche del Ender Dragón Que literalmente está justamente enfrente de mí El problema, sí, el problema es este Y es que al parecer están investigando al Ender Dragón Así que ahorita lo que voy a hacer es encontrar la forma de entrar hasta la parte de ahí arriba Y obviamente robar el coche, ¿no? El coche del Ender Dragón Vamos a ver la manera por la cual puedo entrar, ¿no? Vamos a seguir caminando por aquí tranquilamente ¿Podría entrar por este lugar? ¿Este u otro lugar también? ¿O también es entrada? Así que ahora debo de decidir por dónde entrar Ok, ok, obviamente por aquí no es nada buena idea Ok, ¿me puedo acercar un poco? ¡Ey! ¿Es Jesus? ¿Qué es todo esto que está volando en el aire? Ok, me está comenzando a dar un poco de miedo, ¿eh? Ahí está el Ender Dragón, el coche Está impresionante Obviamente por este lugar no voy a entrar Y la otra opción era justamente por aquí, si no mal recuerdo Pero... Bueno, puede que sí funcione, ¿eh? Puede que sí funcione Ok, me voy por aquí No me vio, no me vio Increíble, increíble No puede ser cierto esto, ¿eh? No, 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 no Está súper complicado por aquí Miren esto Ahí está un oficial Obviamente no Es mucho más difícil Ok, creo que lo tengo Creo que lo tengo Voy a hacer esto Vamos a ir por aquí Esto va a ser bastante fácil Así que con mi bate ¡Pum! Sí, 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 sí Nadie se enteró Increíble, increíble Esto es bastante bueno Esto es una gran noticia Porque ahora puedo seguir avanzando Sin ser detectado Y es que todos los demás son científicos No me pueden hacer absolutamente nada Simplemente me tengo que deshacer de la seguridad Voy por el segundo elemento Ahora mismo Ahí está Ahora con el que estaba justo en la entrada Déjenlo, elimino Ahí va, ahí va Y... ¡Oh! Y ahora que he eliminado a los elementos de seguridad Que estaban vigilando Ok, ahora sí ya podría robar el coche Pero antes podría hacer justamente esto ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Corren todos, corren todos! ¡Vamos! Ahí está, ahí está Impresionante, impresionante, impresionante ¡Uy! Ok, 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 ok Creo que se quemaron, ¿no? ¡No, no, 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 no! ¡No puede ser! ¡Wow! Vean esta locura Es momento de robarlo ahora mismo Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar Que literalmente sería el Ender Car, ¿no? El Ender Car Ok, ok, no me lo puedo creer Voy a sacarlo justamente de aquí Antes de que comiencen a buscarme O venga la policía o cualquier otra cosa Porque en este momento he conseguido el primer coche de Minecraft El Ender Car Y la verdad es que está impresionante Vean esta locura Miren lo que acabo de descubrir Voy hacia mi casa Pero me acabo de dar cuenta que el Ender Car vuela Obviamente, pues es un dragón Así que los primeros 20 comentarios recibirán un corazón Y es que esto es una locura Está asombroso, ¿eh? De verdad Pero por ahora es momento de llevarlo a hogar, ¿no? Dulce hogar Justamente aquí Oigan, es enorme Bueno, lo estaciono ahora mismo Vean los colores que tiene y todo La verdad es que el Ender Car está muy fabuloso Está muy... Es un coche, un cochezazo Pero ahora nos hacen falta más coches de Minecraft Y es que al parecer Justamente en este lugar Han encontrado un Creeper Un Creeper Car Y ya que estamos aquí Es hora de robar el siguiente vehículo El problema obviamente es la seguridad Y es que aquí es una mina Es una mina Hay un montón de sujetos Hay un montón de personas Pero obviamente creo que podemos hacer el robo sin problemas O sea, vamos a ver de qué carro se trata Vamos a ver Ok, no alcanzo a ver nada Ahí está Ahí está No me lo puedo creer Vean esto Es un Creeper No puede ser Y al parecer lo van a conectar a este coche Ok O lo van a remolcar en este coche Al parecer Hay varios elementos de seguridad Como por ejemplo Este que viene justamente por ahí Obviamente lo voy a evitar Ok Ahora que ya estoy en un punto más alto Debo de idear un plan Estoy en la punta más alta de este lugar Y al parecer sí Literalmente lo sacaron Excavando este lugar Ok Es momento de robarlo Pero debo de deshacer De todos los elementos de seguridad Así que ¡Pum! No, 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 no Ya se dieron cuenta No puede ser Ok, ok Van a venir por mí en cualquier momento ¡Uy! Franklin Franklin Uy, eso sí tuvo que haber dolido ¿Eh? ¿Listo? Ahí está Vamos Aquí tenemos a otro Y creo que ya No me lo puedo creer No, no, no No creo que sea así de simple ¿Eh? No Esto no me gusta Probablemente van a venir con máquinas gigantes Y van a querer demolerme o algo O tal vez no Tal vez simplemente fue así de sencillo Robar el coche del Creeper Vamos, vamos, vamos No, a esta gente no le voy a hacer nada Es gente humilde, ¿no? Gente trabajadora Ahora sí Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos por el coche Creeper Vamos, 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 vamos Eso está impresionante Incluso Vengo con una Un suéter verde, ¿no? Combinamos perfectamente Y miren esto O sea, justamente aquí como que estaban excavando Había huecos y todo Y por eso es que encontraron el coche Creeper Miren esta locura Está, está genial, ¿eh? Está genial Oigan Oigan, le está saliendo humo al Creeper Le está saliendo humo al Creeper No sé qué vaya a suceder Creo que va a reventar en cualquier momento Debo de llegar a mi casa lo más rápido posible Antes de que esto reviente Antes de que esto explote Debo de apresurarme No puede ser Ese es el peor coche que he robado de Minecraft ¿Por qué tiene que explotar eso? Eso la verdad es que no me gusta Pero bueno, voy a apresurarme Tengo que llegar a mi casa lo más rápido posible Vamos, vamos Oigan, oigan Creo que está a punto de explotar el Creeper No, no, no Yo me bajo, yo me bajo, yo me bajo Vamos Vean como que le sale un destello de luz o algo así En este lugar la policía ha montado todo un cerco de seguridad Esto por algo extraño Así que hasta que no nos acerquemos Realmente sabremos que es Hay, ok, hay bastante elementos de seguridad Literalmente estamos enfrente del observatorio Ahora que ya estoy justamente aquí arriba Miren esto Hay un montón de seguridad Hay un montón de oficiales Vamos por aquí Debería estar justamente en este lugar Esto va a impedir mi paso Porque están los científicos ahí Ahí están los policías y todo Pero oigan ¿A qué le están tomando fotos? Ok, bueno Ahorita lo investigo Primero tengo que saber por dónde voy a entrar Y el otro lugar sería justamente aquí Ok, ahí está el gash card No lo puedo creer De verdad estoy bastante impresionado Lo malo es que hay un oficial aquí Y me puedo acercar de hecho Aquí tranquilamente Ok, espero no me haga nada Espero no me haga nada Ok, estoy ideando un plan La verdad es que no, no sé cómo hacerlo O sea, no sé Si asustar a todos Y robar el coche Que podría ser lo mejor Ok, podría ser eso Podría ser eso Voy a hacer eso Voy a ponerme en posición ahora mismo Justamente aquí Vamos a llamar un poquito la atención de algunos Por favor, por favor Que eso no se salga de control Vamos Ahí está Ahí está Vamos Último Ok, ok Ahí va Listo, perfecto Ok, ok, ok Creo que todos los oficiales corrieron Sí, ahí está Ahí está Bien, bien, bien Solamente elimino a este Ay Uy Debo de apresurarme Antes de que venga la policía Debo de irme de aquí lo más rápido posible Con mi nuevo Super gash card Miren esto La verdad es que estoy bastante impresionado La verdad no tengo palabras para describir este momento tan maravilloso en mi vida Conseguir un gash en GTA V Ey, puedo dar vueltas y todo Incluso puedo aventar bolas de fuego Bueno, aquí son balas, ¿no? Aquí son balas Está impresionante Voy a estacionarlo directamente en mi casa Vamos Ahí está Ok Ok Miren esta locura Pero también con esto ya sería el tercer coche de Minecraft que hemos robado Y ahora estoy enfrente donde voy a robar mi siguiente coche de Minecraft Justamente en la iglesia que todos conocemos Así que debo de encontrar la mejor manera de entrar Porque miren Ya hay seguridad Ya saben que estoy robando los coches de Minecraft Vamos a encontrar otra forma de entrar Y si no, creo que ya tengo la manera indicada de entrar Ok, hay otro de seguridad de aquí Oigan, pero este le puedo hacer algo, ¿eh? Como por ejemplo Oh, ahí está He burlado la seguridad Aunque aún no canto victoria Obviamente va a haber muchísima más seguridad de aquí adentro en el panteón, ¿no? Ahora que ya he logrado entrar Necesito identificar dónde se encuentra el coche zombie Zombie car, ¿no? El zombie car Oh, qué buen hombre Qué buen hombre Ok, está completamente despejado Porque la seguridad está cuidando el zombie car Y es por eso que ellos están en las escaleras Las necesito eliminar uno por uno Sin que se den cuenta Para poder llegar hasta la cima Esto puede salir muy bien O puede salir muy mal Voy a atravesar las vallas Espero que no venga el oficial corriendo por mí Ahí está Vamos ¡Pum! ¡Tú también! ¡Oh! Ok Eso sí tuvo que haber dolido, ¿no? Este bate está buenísimo Es de metal Ahí está ¿Puedo seguir subiendo tranquilamente? Tiene viniculares Ok, puedo llegar por atrás Me voy a ocultar de hecho por aquí Ahí está Voy literalmente detrás de este muro de concreto Para poder golpear a este científico Ok Ok, no sé si está ciego ¡Ay! 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 ¡Casi me ve! ¡Casi me ve! ¡Uy! Ok Y ahora Si eliminé a la seguridad que estaba aquí Que no era tanta Yo pensé que iba a haber más Ahora literalmente el coche debería estar ahí arriba Aunque veo un elemento de seguridad, ¿eh? Porque él es el que se encuentra cuidando al zombie car Y ahora que he logrado acercarme más Vean esta locura Está justamente enfrente de mí Pero ahí está el de seguridad Aunque podría ser esto ¡Ay! Por favor, que funcione Si funciona, soy un capo Si funciona, soy un capo Vamos a ver, vamos a ver ¡Oh! Nadie se dio cuenta ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Impresionante Antes de que me vea el de seguridad Voy a eliminar a este otro científico Que está arriba de una barda Porque, bueno Cada quien, ¿no? Cada quien su vida ¡Ahí está! ¡Oh! Tremendo golpe No, no, no corras No corras, no corras ¡Tómala! Ahí está Para acabar con él Oigan, ¿esto es en serio? ¿Qué está pasando? Este elemento de seguridad no es tan bueno Lo acabo de noquear ¡No, no, no! ¿O será que soy muy bueno yo? No lo sé, no lo sé Porque ahora Acabo de robar el zombie car ¡Vean! ¡Es un zombie de Minecraft! Ok, bueno El carro de zombie de Minecraft, ¿no? Ok, ok Tengo el zombie car conmigo Ok, está impresionante Está impresionante Debo de huir ahora mismo de aquí Antes de que la policía venga Porque acabo de robar un coche Loquísimo Un zombie car O sea, esto está bastante loco Y este sería mi último coche 4 de 4 Así que si te gustó el video Te dejo este video Justamente por acá Que sí que te va a encantar Por cierto Deja tu me gusta Y no olvides suscribirte al canal Para más videos ¡Adiós!